Hola amigos, en esta oportunidad les vengo a conversar sobre la aplicación BD Monedero Esta aplicación es una de las tres que conforman el sistema de protección social Esta aplicación la vamos a descargar, como cualquier otra aplicación, en la tienda Android Es importante señalar que para configurar esta aplicación debemos tener abierto en paralelo el sistema de la patria, vamos a cargar la aplicación inicialmente como cualquier otra aplicación Vamos a descargar, es importante señalar que esta aplicación va a actuar como billetera móvil, para hacer algún tipo de operación que corresponda con pagos o recepción de dinero, acá vamos a esperar que la aplicación abra y vamos a tener abierto el sistema de la patria en paralelo, en el sistema de la patria nos vamos a posicionar en la plataforma o en el monedero y vamos a ir a la pestaña configurar, allí nos va a arrojar el código QR que a través de la aplicación BD Monedero vamos a escanear para que estén compaginados tanto la aplicación como la página de la patria, acá nos va a pedir un código de confirmación que nos envía al número telefónico, lo colocamos y le damos a la pestaña siguiente o a la flechita que aparece allí, acá nos pide que configuremos un PIN, vamos a hacer la configuración del PIN y nos pide confirmación del mismo, una vez configurado el PIN podemos acceder al sistema, actualmente solamente vamos a chequear lo que es el saldo de la aplicación y las operaciones realizadas, claro es importante que sepan que esta es una opción inicial pero posteriormente tendrá más aplicaciones y bueno esto ha sido todo por el video de hoy, si les gustó compartanlo, comentenlo y no olviden suscribirse.